La verdad y nada más que la verdad. Su radio revista Cita con Colombia. Información del pueblo y para el pueblo en Todelar, cadena nacional. Dirige y conduce Raúl Belandia. Cita con Colombia. Está la hora de las doce cuarenta y cinco minutos. Ya entramos en contacto con los colegas de RPTV, Yair Díaz, igualmente con Carlos Armando Gómez. Los saludamos cordialmente, colegas, ¿qué tal? Y ya está la información. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. ¿Es urgente la liquidación de Fonade? Insiste la Contraloría General de la República, Edwin Suárez. El valor total del convenio suscrito por Fonade con el fondo TIC ascendió a la suma de doscientos cuarenta y siete mil trescientos cuatro millones de pesos en la contratación celebrada por Fonade para cumplir el objeto del convenio. Se pactaron anticipos a favor de los integradores de cinco regiones, correspondientes al treinta por ciento del valor total de los contratos, los cuales, a la fecha del ejercicio auditor, ascendían a cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta millones de pesos. Los planes de manejo e inversión de los anticipos se suscribieron inicialmente para un periodo de cuatro meses. Sin embargo, entre junio y julio de dos mil diecisiete, este plazo se incrementó en siete meses sin que mediera ningún tipo de justificación.